¿Qué es tan injusto se siente ese resultado después de un primer tiempo tan bueno? Bueno, el partido al segundo tiempo nos costó evitar ser dominados. En la segunda parte fue difícil para nosotros no ser dominados. En el primer tiempo fueron importantes. Pero también las diferencias que el rival logró en relación con nuestro equipo en el segundo tiempo fueron importantes. La última media hora del partido fue difícil para nosotros. Y tengo la sensación, es decir, el partido presentó una dificultad que yo vi claramente. En el primer tiempo, sobre la línea de tres del rival y los dos contenciones, nosotros tuvimos mucha presencia para que no pudieran habilitar bien a los atacantes. Especialmente sobre los dos volantes de contención. Y eso se perdió en el segundo tiempo. Los dos volantes de ellos empezaron a manejar mejor la pelota. Y mejoraron a sus delanteros porque los habilitaron bien. Y yo fui viendo ese problema y traté de solucionarlo de diferente manera. Comenzamos como en el segundo tiempo, Forshaw-Klitch. Después intenté con Phillips y Forshaw. Después con Phillips y Tyler. Después con Pascal y Tyler. Y finalmente con Pascal y Dallas. Fueron demasiados movimientos. Para resolver un mismo problema. Y el problema no fue resuelto. Y nuestra tarea es ver los problemas y resolverlos. Y en este caso, me faltó acierto. Y mi trabajo es ver el problema y resolverlo. Y no lo conseguí. Que haya utilizado tantas variantes tampoco es bueno. Tampoco es bueno. Tampoco es bueno. Porque también hay muy poco tiempo para los jugadores de asimilar la posición. A la que pasan, ¿no? A la nueva posición que pasan, ¿no? Porque no hubo tantos minutos para los jugadores de asimilar la nueva posición que se han cambiado. Marcelo, pero considerando que has perdido dos grandes jugadores en Rafinha y Rodrigo. ¿Estás, en alguna manera, muy orgulloso de la performance? Considerando que perdimos a Rafinha y a Phillips, que sí me está muy orgulloso con la actuación. Bueno, nosotros no podemos ignorar la importancia de ellos dos. No podemos ignorar la importancia de esos dos jugadores. Pero el primer tiempo dejó en evidencia que podíamos intentar superar al rival con los jugadores que disponíamos, ¿no? Pero la primera mitad mostró que pudimos intentar dominar al enemigo con los jugadores que tuvimos. Entonces, justificar la actuación en las ausencias. No. Viendo que con los jugadores disponibles logramos jugar una hora más o menos de igual a igual o mejor. Given that we managed to play 60 minutes with the players that we had, almost balancedly or with us a little bit better. Debilita el argumento que las ausencias determinan la derrota, ¿no? It weakens the argument that the absence is the reason for the result. And finally for me, Joe Gellhart formed on his first... Hi, Adam, you just broke up there a bit. Could you repeat the question? Yeah, and just finally for me, how did you feel Joe Gellhart did on his first Premier League start? Bueno, en el primer tiempo y al comienzo del segundo tuvo incidencia en el juego, presencia. Y cuando el equipo declinó en la última media hora, él también fue de alguna manera arrastrado en su rendimiento porque el equipo dejó de encontrar buenas pelotas para atacar, ¿no? La sensación que me deja la actuación en general es que está a la altura de la competencia, ¿no? La sensación que me dejó de sentir que la actuación me dejó de sentir que está en la altura de la competencia, en el nivel de la competencia. Demostró personalidad. Pudo adaptarse al ritmo del partido. Pudo adaptarse al ritmo del partido. Son cosas importantes. Son cosas importantes. Son cosas importantes. Gracias, Marcelo. Friends, por favor. Friends, por favor. Hola, Marcelo. ¿Puedes decirnos un poco sobre Archie Gray y su presencia hoy en día? Obviamente, es maravilloso ver un 15-year-old viajar con el equipo senior. Si nos puede contar un poquito sobre Archie Gray que estuvo acá con el equipo. Bueno, era una opción para integrar el banco de suplentes, pero finalmente no estuvo entre los elegidos. Bueno, era una opción para estar en la mesa de suplentes, pero en el final, no fue elegido. Según los problemas de enfermedad que has tenido esta temporada, que me sentí considerable, ¿estás considerando añadir jugadores en enero? ¿O tienes la sensación de volver a full strength? Tomando en cuenta todas las lesiones que han habido esta temporada, que si piensa que va a agregar jugadores en el invierno. O si piensa que pronto van a estar todos de vuelta. Bueno, en referencia a la cantidad de jugadores que componen el plantel. No se trata únicamente de la cantidad, sino de la calidad de los jugadores que lo forman. Entonces, los jugadores de nivel, para cualquier posición, cuestan como mínimo entre 20 y 30 millones de libras. Entonces, en una institución como Leeds, que ha invertido tanto en jugadores, en el primer año y también en el segundo. Imaginar que puede aumentar el poderío de su grupo de profesionales. No debe analizarse sin evaluar las posibilidades económicas. Es cierto, no contamos con Koch durante un tiempo largo. Que tuvo un problema en la pelvis. El tobillo de Bamford también fue una lesión larga. La rodilla de Ayling también fue una lesión larga. Y después, bueno, hay lesiones más cortas, pero más comunes. Entonces, yo tengo la sensación de que solamente hay que incorporar jugadores si los que llegan son mejores que los que tenemos. Y si es normal reclamar inversiones en un equipo que ha invertido tanto. Como usted dice, esperemos poder resolver esto con el regreso, con la recuperación de la salud de los que falta. Y también hay un poco de casualidad en el hecho de que se repite, se juntan lesiones en jugadores que ocupan funciones similares. Y es también, por la chance, que los injures que ocupan son todos los que ocupan en la misma posición. En el mismo periodo. En el mismo periodo. Berencross, por favor. Hello Marcelo. We saw something of a different shape from you today in the way that normally when a team comes at you with three strikers or three forwards or one forward in the case of Kane, you'll play with a back four. It's not more of a back three tonight and Calvert seems to be giving quite a specific brief to stick on Harry Kane. Was that the case? Was that part of your tactical plan to change things up tonight? Normalmente cuando un equipo juega con tres delanteros y usted forma su equipo con una línea de cuatro, pero que hoy parecía que jugamos una línea de tres contra los tres delanteros de ellos, con Calvin siguiendo a Kane cuando descendía. Que si fue un plan diferente o que se cambió alguna cosa. Bueno, de algún modo creo que la observación que usted hace es inexacta. Yorente jugó desde el costado derecho hacia el centro contra un jugador como Son que usa muchas diagonales. Yorente jugó desde el lado derecho hacia el centro contra un jugador que hace muchas diagonales. A Dragons 5 cam drive. Philipps jugó desde el centro en el punto donde va a��as. Acomodándose al descenso habitual de Kane. Phillip jugó desde el centro contra un jugador donde salió de Kane cuando atrapa. Pascal jugó desde el lateral izquierdo, asumiendo la marcación de Moura, y Cooper jugó en su posición natural de central izquierdo. Tal vez usted interpreta que es una línea de tres, que puede que la lectura sea correcta, pero nuestra intención fue jugar Llorente, Phillips, Cooper, Pascal, y después jugar con Dallas por la derecha, y Forshaw y Klitsch por el centro, y después James a la derecha, Gerhardt en el medio y Harrison a la izquierda. Sabemos que no ha sido un tiempo fácil para Daniel o Jack Harrison esta temporada, ¿cómo son felices para ver que ellos se conecten en el modo que hicieron para ese gol de abierta? Ha sido una temporada fácil para Harrison y para James, que tanta alegría le dio ver que ellos se juntaron para hacer el primer gol. Bueno, yo noto una progresión en los dos jugadores. Y creo que a medida que avance la temporada ya hemos jugado 12 fechas. Ojalá consigan la regularidad que merece en función de sus cualidades. I hope that they manage to find a regularity that corresponds with their qualities. Ok, we've got no more hands up so we'll leave it there, thank you very much. Gracias. Gracias. Gracias.